Buenas a todos, soy SeñorTaragonaso y aquí estamos en una partida con Thindraise. La verdad es que Thindraise es un Pokémon bastante interesante. Tiene buen daño, tiene movilidad, es muy fácil de usar, tiene un rango insano. No estoy un Pokémon favoritos, soy más Tingle Ninja, la verdad, en carries así a rango. Pero, joder, hay que reconocer que Thindraise es bastante, bastante interesante. Y nada, aquí estamos en una orden con Thindraise. Y he intentado hacerme la jungla, pero he visto que Gible se quería hacer la parte de arriba, así que nada. Solamente el Shower es la parte de abajo, ¿vale? Me gustaría tener los dos bufos, tanto el de Bufalan como el de Ludicolo, pero bueno, Gible más rápido de Ludicolo, así que no pasa nada. Vámonos para abajo, ahí está Charmander solo, ¿vale? Se está aquí pegando con un señor Audino. Y nada, vamos a intentar matar a este Ghastly. ¿No se caza Ghastly aquí solo? Bueno, no está solo, bueno, vale, le han vendido, vale, perfecto, le han vendido. Bueno, estamos en problemas ahora mismo porque, bueno, son dos contra uno, vale, llegamos bien. Menos mal que Mr. Man y Charmander al principio, bueno, Mr. Man tiene daño cero prácticamente. Y bueno, y Sloughro también. Y Charmander tampoco es un gran daño el que tiene. Entonces, dominamos completamente al Erly con Scorbunny. O sea, Scorbunny domina completamente al Erly porque pega muchísimo. Es que mirad mucho y desde dónde pega. O sea, es que es abrumador el rango que tiene de daño, ¿eh? O sea, es que... Ana, aquí muere. O sea, Sloughro se escape, pero... Charmander se ha escapado porque se vuelve a correr como un amo el cabrón. Pero nada, anotamos. Esta partida está bien, ¿eh, chavales? Esta partida vamos bien. Es que, a ver, este juego, o sea... Yo entiendo que a todos nos gusta matar, porque al final matar es interesante. Pero... Lo importante no es matar, lo importante es anotar. O sea, lo importante es matar bichos, matar bichos y anotar puntos. Matar bichos y anotar puntos. Es lo importante. O sea, si tú matas a alguien y tienes cero puntos... A ver, evidentemente matar para poder anotar es interesante. Pero me refiero a verlo aquí. Aquí está Charminion. Evidentemente Charminion, pues, ya que estamos, lo matamos. Suelta bolita, la pillamos y anotamos. Pero lo importante es... O sea, lo más importante en este juego es anotar. Anotar cuando se pueda. O sea, tienes 10 puntos, 15, 20, volveréis. Yo tengo 11 puntos. Mato esto y anoto. O sea, mato esto con la ayuda de Charminion. Charminion me quiere ayudar, bailar así. Y anotar. Anotar, anotar, anotar y anotar. Y seguir anotando. No tiene más. A mí, por ejemplo, pues, por no anotar, cuando hemos jodido, ha venido Talonflame y nos está dando pal pelo. Pero bueno, cogemos a los dos Citrus Berry. Que por suerte está aquí el dos Citrus Berry. Nada, Charminion se ha cargado a Talonflame. Aquí abajo están... Madre mía, aquí. Madre mía, aquí. Uy, un Charminion, un Madre mía. Bueno, nos cargamos otra vez a Mr. Mime. Sin problema ninguno. Y ahora, pues, deberíamos anotar. No tiene más. O sea, es anotar, anotar, anotar. Y hay un cap de 10 puntos, ¿vale? O sea, cuando ya... Pongo a tomar por culo. Ahora hay que anotar, ¿vale? O sea, es anotar, intentar meter lo posible, ¿vale? Nos deshacemos de su base. Eso está bien, porque le quitamos bastante terreno a su zona. Y nada. Yo en esta partida, ¿vale? Estoy jugando con la Pyro Ball. Se crea que es el Ballon Ignio. Y... Y el Nanitro Carga. O sea, el Dash y el... Y el... El Dash y el Skill Shot. A ver, el Skill Shot normalmente no lo acierto porque es un poco inútil. Pero... Bueno. Menos mal que Pinedice está roto. Y no hace falta aceptar cosas por matar a la gente. Aquí anotamos. Metemos 10 puntitos. Y nada. Bajamos a... Bajamos a... Vamos abajo. Eh... Podemos matar a algo por el camino. Lo matamos. Matamos, matamos, matamos. Aquí 2 o 3. Hay que tener cuidado porque... No pueden hacer la 3 de 14. Pero es que... O sea, este... O sea, están jugando muy... Muy dentro. Están jugando muy... Toma, Toma, por favor. Eh... En fin. Están jugando demasiado... Demasiado hecha para adelante. O sea, no puedes jugar hecha para adelante cuando vas dos niveles por debajo del rival. Aquí me creo que Charizard es de otro equipo. Por eso me reculo un poco. Pero bueno. Anotamos. Llegan 2 del... Llegan 2. Pero bueno. Eh... No saben jugar en... Vale, matamos. Es que no están jugando bien. No están jugando en... No están jugando en su base. Y al no estar jugando en su base... Eh... No se puede hacer mucho. O sea, ellos... Aquí vienen 2. Eh... Podemos escapar, ¿vale? A ver, pero ya no me he quedado. Y matar probablemente. Pero... Es que voy demasiado bien. Y para que yo voy a morir aquí. Sin necesidad. Ahora vaqueo. Vale, para que lo sepáis. Los bichos. O sea, los combis. Los... Aipons, todo. Eh... Si vais a vaquear. Si vais a... A ir a base. A volver a base. O vais a... A notar. Los bichos nos... Nos... Interrumpen. Ni el vaqueo. Ni el castelo de base. Ni el... Ni el otro, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí, bueno. Aquí... Ellos han hecho a Rotom. ¿Vale? Aquí, bueno. Uf, madre mía. No sé cómo me he salvado de esto, la verdad. Pero bueno, aquí van a morir los tres. O sea... Bueno, uf. Gengar se va... No, vale. Joder. Gengar se ha escapado porque... Porque me ha liado el puto Slowbro con la... Con la mierda esta que te... Esa habilidad de Slowbro que te mantiene en el aire y no te deja hacer nada. Aquí vemos al motivado de... De Mr. Mime. O sea, no entiendo si es de Mr. Mime. O sea... Vas tres niveles por debajo mía y... Y se quería pegar uno contra uno. O sea, aunque fuéramos uno contra uno, ¿vale? Le hubiese matado igual. Es que no... No entiendo. Alguna gente fue un poco raro, la verdad. Pero bueno. Me vuelvo a hacer otra vez la mierda de este Slowbro. Y nada, el Slowbro está muertísimo. Se escapa. Vale, se escapa porque se va súper rápido. Pero no, no. Todos los flays sí que no se escapa. Nada, nada. Anotamos. Nada. Esto está ya ganadísimo. Encima se va a la base. Y en armuer también aquí. Nada. Esta ya... A mí no me extrañaría que se rindiesen porque, bueno. Aquí muero yo. Aquí... Aquí probablemente muera porque... Es que no bajo el puto Slowbro. O sea, Slowbro aguanta mucho, ¿verdad? O sea, en Slowpoke, en early game, aguanta bastante poco. Pero Slowbro ya, con ciertos objetos y cierto nivel, ya... Uf, cuidado. Cuidado porque aguanta el cabrón. Y nada. O sea, quedan dos minutos. Cuando quedan dos minutos, ya se había dicho, ¿vale? Es que aparece Zapdos. Si matamos a Zapdos, podemos anotar instantáneo en las bases sin tener que castear la anotación. Y... Y además, en los últimos dos minutos, ¿vale? Las anotaciones cuentan doble. Si anotamos 50, pues cuentan como 100 puntos. Si anotamos 30, pues cuentan como 60. Aquí tenemos a Talonflame. Le pegamos una paliza a Talonflame. Bueno, ahí está Granilla para rematarlo. No pasa nada. Todo bien. Y nada. A mí no me gusta hacerme Zapdos, porque Zapdos... O sea, a ver si estamos todos, vamos de nivel como es el caso. Sí, nos hacemos fácil. Pero a lo mejor estamos dos o tres. Vienen otros dos o tres. Nos pueden robar a Zapdos. Podemos morir en este punto de la partida ya es literalmente... Morir en este punto de la partida ya es literalmente estar 30 segundos parado. No me hace perder ilusión, la verdad. Nada. Esto ya está visto para sentencia. Ya. Al final se han rendido, ¿vale? No han podido hacer nada. En fin. Pues nada, chavales. Esa sería la partida con Thindraise. Intentaré mañana también subir otra partida. Quizás con Granilla. Quizás con Garchón. ¿Vale? Y os digo que hoy, ¿vale? El día que estáis viendo este vídeo, ¿vale? A las cuatro de la tarde estaré en Twitch. En Twitch.tv barra SrDragonaso. SrDragonaso, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Comentando partidas de Unite, ¿vale? Estaremos comentando partidas de Unite. Hablando sobre el meta y charlando con vosotros. En fin, chavales. Muchas gracias por todo y nos vemos. Adiós. Chavales. 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 Gracias.